Bueno, la verdad que muy contenta de estar aquí en Paraná, acompañando las listas de Alternativa Progresista y acompañando también una actividad con docentes de Entre Ríos, que me parece muy importante poder intercambiar experiencias, transmitir un poco las políticas públicas, educativas que estamos llevando adelante en Santa Fe, y bueno, las ideas que se fueron concretando y llevándose a la realidad y dando buenos resultados, sobre todo con nuestros estudiantes, que hoy son muchos más y que les va mejor también. ¿Qué balance puede hacer de la experiencia de la implementación del ESI? Bueno, la verdad que es muy pero muy importante porque se ha crecido mucho en diagnosticar y tener la primera palabra de los chicos, que es muy importante, a veces los chicos no encuentran un lugar donde pueda ser habilitada su palabra, en distintos temas, temas muy graves como abuso, pero también otros temas como es rescatar las diferencias, poder tolerarnos, poder estar en paz con nuestros compañeros, compartiendo, y fundamentalmente esas cosas que no se hablan en otro lado y cuando se hablan en la escuela, se hablan con propiedad, porque los docentes están capacitados, porque hay una capacitación continua desde el Ministerio de Educación, y porque también hay mucha necesidad de los chicos y de los centros de estudiantes. Hemos encontrado muchísimo eco en el diálogo con los centros de estudiantes, que son muchas veces los mejores transmisores, ¿no? ¿Pienes participar de un panel con docentes? Sí, vamos a participar de un panel aquí con docentes, transmitiendo un poco la experiencia de distintas políticas públicas. El Vuelvo a Estudiar, que es una de las políticas más fuertes en Santa Fe, que ha permitido que 45.000 chicos que habían abandonado la secundaria hoy hayan vuelto. La experiencia en nivel superior, que ha crecido en un 70% su matrícula, y hoy todos tienen oportunidades de tener también un título de nivel superior. Y por otro lado, todo lo que hace a bienestar docente. Nosotros tenemos un gran capítulo dentro del Ministerio que es bienestar docente, que hace a los concursos, a las titularizaciones docentes, a la posibilidad de acceder a un cargo directivo o a una cátedra por concurso por oposición y antecedentes. Gracias por ver el video.